Bienvenidos al quinto día de la novena Vicentina. Empezamos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, Maestro de la Vida, enséñanos a comprender los signos de los tiempos. Danos la audacia y el valor para ser discípulos y servidores de la humanidad, capaces de sanar las heridas del prójimo y cuidar de él, siendo misericordiosos como nuestro Padre. Porque queremos ver, oír y hablar como aquellos curados del Evangelio que con el milagro de la vida transformaron su existencia. Quedar por fin limpios de la lepra que afecta a nuestro corazón y que nos impide abrazar al otro como hermano y hermana. Mira hoy la humanidad agobiada por esta enfermedad. Tú conoces muy bien el sufrimiento del mundo. Porque sigues aún caminando en él y cargando con nosotros el yugo y el peso de nuestras fatigas. Te lo pedimos a ti, Jesucristo, evangelizador de los pobres y compañero de camino. Que eres Dios junto con el Padre y el Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. En la dramática situación actual, llena de sufrimiento y de angustias, que oprimen el mundo entero, acudimos a ti, Madre de Dios y Madre nuestra, y buscamos refugio bajo tu protección. Oh Virgen María, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y en esta pandemia de coronavirus, consuela a los que se encuentran confundidos, y lloran por la pérdida de sus seres queridos, a veces sepultados de un modo que hiere el alma. Sostiene a aquellos que están angustiados, porque para evitar el contagio, no puede estar cerca a las personas enfermas. Infunde confianza a quienes viven en el temor de un futuro incierto, y de las consecuencias en la economía y en el trabajo. Madre de Dios y Madre nuestra, implora al Padre de misericordia, en esta dura prueba termine, y que volvamos a encontrarnos en un horizonte de esperanza y de paz. Como en Caná, intercede ante tu Divino Hijo, pidiendo que consuele a las familias de los enfermos y de las víctimas, y que abra sus corazones a la esperanza. Nos encomendamos a ti, que brillas en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. ¡Oh, clementísima! ¡Oh, piadosa! ¡Oh, dulce Virgen María! Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¡Oh, María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recorrimos a ti! Día sexto. Los santos, ejemplo de Jesús evangelizador. Nuestro signo, varias imágenes de santos que se hayan caracterizado por el ejercicio de la caridad, y alguna representación del pasaje del buen samaritán. Nuestra frase, Ellos vivieron solo por Jesús. Nosotros seguimos su ejemplo. Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Respondió, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces, Bien, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, que después de despojarle y darle una paliza, se fueron, dejándole medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote, y al verle dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio, y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino, llegó junto a él, y al verle tuvo compasión. Acercándose vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y le montó luego sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacó dos denarios, y se los dio al posadero diciendo, Cuida de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos tres, te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que practicó la misericordia con él, le dijo Jesús, vete, y haz tú lo mismo. No es casualidad que Jesús elija precisamente a un samaritano como personaje positivo de la parábola. De este modo, quiere superar el prejuicio, mostrando que también un extranjero, incluso uno que no conoce al Dios verdadero, y que no va a su templo, es capaz de comportarse según su voluntad, sintiendo compasión por el hermano necesitado, y ayudándolo con todos sus medios a disposición. Por ese mismo camino, antes del samaritano, ya habían pasado un sacerdote y un levita, es decir, personas dedicadas al culto de Dios, pero viendo al pobre en el suelo, habían seguido adelante sin detenerse, probablemente para no contaminarse con su sangre. Había puesto antes la regla humana del culto al gran demandamiento de Dios, que quiere sobre todo la misericordia. Jesús propone como modelo al samaritano, que amando al hermano como a sí mismo, demuestra amar a Dios con todo el corazón y con todas las fuerzas, y expresa al mismo tiempo una verdadera religiosidad y una plena humanidad. ¿Soy capaz de reconocer la bondad y el amor que otros tienen, aunque no profesen mi misma fe? ¿Cuántas veces he antepuesto mis creencias para no ayudar a alguien que lo necesita? ¿En qué momentos de la vida he sido como el buen samaritano o como aquel que fue víctima de los asaltadores? ¿Cómo puedo entender esta parábola en medio de la cuarentena? Tu amor, oh Cristo evangelizador, nos lleva a anunciarte compasión. Jesús, nuestro divino maestro, misionero eterno del Padre, que ante tanto sufrimiento sea tu cruz el estandarte. Eres de los hombres su más divino ejemplo y de Dios misericordioso su más humano rostro. Sentado a la mesa con los pobres, partes el pan de vida a quienes contigo tu existencia compartes. Seamos hoy nosotros trigo de vida. Jesucristo evangelizador, tu corazón ardiente y generoso, entre espinas a un coronado y en las casas de los pobres a un venerado. Tú, el pobre de Nazaret, de corazón sagrado y luminoso, enciende en nosotros el fuego de tu amor para encender con audacia la caridad. Crucificado y resucitado, hermano de los hombres, inmarcesible en el tiempo, enséñanos la mansedumbre que nos hace ser iglesia. Tu amor, oh Cristo evangelizador, nos lleva a anunciarte con pasión. Oh, sagrado corazón de Jesús, que desbordes de amor por nosotros. Hoy te suplicamos que nos enseñes el valor de ser para los demás, donación, entrega y alimento como lo eres tú. Queremos transparentar tu luz gloriosa y santa que nos saca de la oscuridad el individualismo y nos revela el egoísmo que reina en las oscuridades de nuestro mundo. Queremos señalar el camino angosto pero lleno de esperanza. No queremos estar sentados a la vela de la calzada. Queremos compartir contigo nuestro destino abrazando y levantando al caído y desamparado. Queremos señalar tu verdad capaz de despertar en nosotros la conciencia de ser humanos y aventar a otros asumir sus compromisos cristianos para edificar el reino de amor de nuestro Padre. Queremos, Señor Jesús, ser la Eucaristía para alimentar a otros con la savia de la esperanza y sentirnos trigo en manos de nuestro amado Padre que nos reúne como sus hijos en su augusto y eterno seno. Y finalmente, Señor Jesús, queremos ser vida y comunicar a otros la esperanza para que ninguna periferia se prive de este anuncio gozoso del Evangelio, para que nuestros corazones latan en sintonía del tuyo. Amén. Amén.